¡Hola amigos! Bienvenidos a Baking Day. Me presento, mi nombre es Ayisha y hoy estoy bien contenta porque les voy a enseñar a hacer una receta de churros que de verdad, amigos, está buenísima. Es súper fácil y me encanta que no tiene muchos ingredientes, pero además es nuestra primera receta de San Valentín del Día del Amor y la Amistad. Y esos churros son en forma de un bello corazón. Ya quiero que aprendan, solo que recuerda que en este video vamos a manejar aceite súper caliente, así que si tú eres menor de edad, te recomiendo que vayas y le abres a alguno de tus papás para que te ayude a manejar ese aceite que está súper caliente. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a ver cómo se hacen esos padrísimos churros en forma de corazón? ¡Acompáñenme, amigos! Y para hacer estos deliciosos churros vas a necesitar una taza de agua, tres cucharadas de azúcar, media cucharadita de sal, dos cucharadas de mantequilla sin sal, una taza de harina y aproximadamente cuatro tazas de aceite para freír los churros. Vas a comenzar poniendo en un sartén tu agua, azúcar, sal y mantequilla y la vas a dejar hasta que se hierva a fuego medio. Ya que está hirviendo, vas a agregar tu taza de harina y lo vas a mezclar todo súper bien hasta que esté completamente incorporado. Después de esta masa la metes en una manga con una duya de estrella y ya solamente vamos a poner el aceite a hervir. El aceite yo lo puse en un sartén grandote para que pudiera ser mi churro grande y esperamos hasta que esté a 375 grados Fahrenheit o 190 grados centígrados. Y ya que esté calientita vamos a poner arriba de una base plana, papel encerado y engrasarlo con cualquier spray que tengas o aceite. Y ya solamente haces un corazón con tu masa de churro y lo pegas con tus deditos en las dos uniones. Súper fácil, lo transfieres a tu sartén con el aceite caliente y esperas a que esté completamente listo. Ve que padre se ve, sabes que está listo cuando está agarrando un colorcito cafecito. Y solamente lo sacas con muchísimo cuidado con cualquier pinza y lo dejas escurrir. Ya que esté completamente escurrido y se va a hacer un poquito más duro, lo metes en azúcar. Aquí yo utilicé una taza de azúcar con dos cucharadas de canela. Solamente metes el churro y lo cubres de tu azúcar y ¡listo! Ahora sí que este churro te lo puedes comer con mermelada, chocolate, pero ve, solamente así es hermoso. A mí me encantó y es delicioso, amigos. Bueno, así fue como nos quedaron estos churros. Qué padres quedan, ¿verdad? Yo quedé enamoradísima, aparte del churro en forma de corazón. Bueno, a mí me encantan los churros, son mis postres favoritos. Recuerda que si haces esta receta o cualquier otro del canal, me encanta cuando me mandas fotos a mis redes sociales que te van a estar apareciendo en la pantalla. También no olvides que puedes darle like a este video si te gustó, compartirlo y suscribirte. Si tú no estás suscrito al canal, que te invito a que te suscribas. Eso ha sido todo, espero que pases un muy bonito día. Te mando un beso, hazte tus bellos cachetitos y nos vemos en un próximo video con una próxima receta. Bye, amigos. Bye. Chau.